La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena El asesorá Antalera, preciosa y orgullosa No permite que quiera consolar Basta anunciando su día de majestad Basta caminar, nos miras y menos jamás ¡Vamos! La divina ¡Vamos! Dicen que tiene una pena La divina No conoce la voz Cantanera, preciosa y orgullosa No permite que quiera consolar Dicen que alguien la viro y se fue Dicen que pasa las ocho y se va a poder ¡Vamos! 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 ¡Vamos!